El secretario general del gobierno del estado, Rodrigo Reyes Muguerza, dio a conocer en sus cuentas oficiales de redes sociales, que los hechos se desarrollaron en la comunidad del Tarasco, de la citada cabecera municipal. Como resultado de las operaciones de despliegue realizadas por este destacamento, elementos de las corporaciones fueron atacados por civiles armados en la comunidad del Tarasco. Hasta el momento se reporta un elemento del agén herido pero fuera de peligro y dos de los agresores abatidos, apuntó el funcionario estatal. De acuerdo con medios locales, tras el enfrentamiento se logró la liberación de una persona que se encontraba privada de su libertad. Por otra parte, el personal de la Fiscalía General de Justicia del estado, se movilizó al lugar y comenzó con el procesamiento de la escena, así como con el levantamiento de los cuerpos, que hasta el momento permanecen en calidad de no identificados.